Llamada Pista, episodio 52 Hola muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la silima. Este podcast está pensado por, y parece extraño a la par que especial, colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos, iba a decir un viernes más, una semana más, pero no, estamos un miércoles, hoy en un capítulo especial, en un extra gol de mitad de semana, en el que estamos además Santi Godoy y Maribel Matei. Buenos días a los dos, chicos. Buenos días. Buenos días, Willy. Aquí estamos hoy para hacer una cosa que prometimos la semana pasada. A Santi también. A Santi no. Prometimos hacer una review de las últimas competiciones. Hace dos fines de semana hubo un fin de semana lleno de competiciones con las 6 armas y hoy queremos dedicar el capítulo a poder hacerse repaso. Así que, para aquellos amantes de la competición y del Road to Tokyo, este es un episodio que les va a encantar. Vamos a revisar qué es lo que ha pasado en cada uno de las armas y luego vamos a ver en qué situación está el Road to Tokyo, las quinielas. Y para eso tenemos a Maribel hoy aquí. Sí, aquí estoy con todo preparado porque venimos cargaditos. Ya empieza el 2020, ya recta final del Road to Tokyo y nadie quiere dejarse puntos por el camino. Estamos a finales de enero y a esto le quedan dos telediarios, ¿no? Si no recuerdo mal, la cuenta de puntos finalizará ahora en marzo, en abril, ¿verdad? Sí, el 4 de abril termina y luego ya, es verdad que luego está el europeo, pero ya no contaría para Tokio. Y luego ya los preolímpicos, que es donde se juegan las últimas plazas. Y ahí están, hay gente que ya tiene claro que va al preolímpico y está a lo mejor dejando un poquito más de lado las competiciones de ahora, pero lo está tirando todo el mundo, todo. O sea que tenemos mucho, mucho material. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ello. ¿Por dónde quieres empezar, Maribel? Pues mira, si quieres empezamos por el sable femenino, que fue Grand Prix. Genial. Y que se repartían más puntos. La verdad es que este florete, o sea, este sable femenino empezó incluso antes de la competición. Hubo una polémica, no sé si lo enterasteis, que denegaron el visado a Alejandra Benítez, que es tiradora venezolana, y no pudo participar en el Gran Premio. Entonces ya en redes sociales se lió la mar y moderna. Y denuncia que fue porque es por su adhesión al chavismo, que fue ministra de Deporte, del que fue ministra de Deporte hace unos años. Tampoco se presentó Patricia Contreras, que era la otra venezolana que tenía que asistir. Bueno, bueno. Se ha elevado una queja al Comité Olímpico. Estamos ante un, digamos, un conflicto que supera el deporte, yo creo. Sí, yo me acuerdo de cuando se hizo el nombramiento de esta chica con el chavismo. La verdad es que estaban todos muy contentos de que fuera una venezolana. Pues mira, es una pena, porque al final sí que es verdad que intentamos que el deporte esté un poco alejado de toda esta politización y tal, pero nunca llegamos a escapar de estas cositas. La verdad es que por más que te pueda o no te pueda gustar las cosas, el deporte debería estar muy por encima de todo esto. Sí, la verdad es que, o sea, que a lo mejor fue un error de Canadá, pero lo cierto es que canta, canta bastante, porque además todo el resto de deportistas obtuvieron el visado. Entonces a ver en qué queda, porque entre Rusia, Venezuela, como nos ha dado algo más, nos quedamos aquí sin tiradoras para Tokio, entre unas cosas y otras. Porque en cualquier caso, ¿sabemos Alejandra Benítez en qué situación estaba de Rotu Tokio? Es decir, ¿esto le puede afectar o realmente Alejandra o Venezuela, como equipo, están muy lejos de poder conseguir una plaza para las Olimpiadas? Como equipo, yo creo que sí que están lejos. Como individual, Alejandra Benítez, a ver, está lejos también. O sea, no va a ser porque el corte lo marca una canadiense, además. Pero sí que es verdad que, hombre, aún estando lejos, perder un Grand Prix, que reparte muchos puntos, pero sí que te hace perder un paso importante. Entonces yo entiendo su malestar de no poder tirar el Grand Prix. Otra cosa es porque haya sido. Pues eso ya se verá. Como he dicho, el Comité Olímpico Venezolano va a elevar una queja a la de... porque dicen que trasrede la Carta Olímpica. Porque la Carta Olímpica dice que independientemente de la ideología, de la nacionalidad, etcétera, se puede competir olímpicamente. Entonces, a ver en qué queda este conflictillo que nos surgió antes del Grand Prix de Montreal y cómo afecta al resto de tiradoras venezolanas, que no solo en el sable. Está claro. O sea, empezamos a la de femenino con incidentes y con polémica. En este caso, con tintes que podrían ser, sin estar 100% congelados, ¿no? Podría ser de carácter político, ¿no? ¿Cómo fue la competición? Bueno, pues vamos con el podio, si te parece. Olga Carlan, de nuevo, número uno. Es que no se puede decir más de esta mujer. O sea, número uno de ranking FIE, número uno de ranking Olímpico. Y es que lejísimos del resto de tiradoras. Esa ahora mismo está a otro nivel. Y está a otro nivel y que no pudo compensar nadie de la competición, realmente. Belica ya no participó. No tengo información de por qué. Pero lo cierto es que ni Zagunis, que fue campeona olímpica, ni Sara Balser, ni Tamura, ni siquiera Olga Nikitina en la final, pasaron de los ocho puntos. O sea, esta mujer está por encima de lo que se está tirando ahora mismo. Y la única que se lo puso un poco más difícil fue Jackie Shao, que a lo mejor no era la favorita para el podio, pero que hizo una competición excelente. O sea, se carga a Keroli, se carga a Marton y se carga a Stone. Y llega Carlan al 14 iguales, que es algo que en toda la competición nadie pudo ni acercarse. Es increíble porque esta chiquilla lleva muchos años así, ¿no? Es como... Es la incombustible ahora de la Carlan del sable. La hegemonía de la ucraniana ha sido desde que yo entré en las primas. O sea, desde que yo recuerdo, que pueden haber sido 10 años, 15 años de hegemonía absoluta de esta chica. Que sí que ha habido momentos en que Sofía Belicaya o Zaguni se han puesto ahí peleándole, disputándole el puesto de reina, ¿no? Suprema, pero siempre las otras han sido idas y venidas. Y ella ha sido una constante en todos estos años. La verdad es que a mí este nivel es como comparable a Valentina Betzali. Sabías que está en otro nivel. Sí, sí, absolutamente. Además es que es completa porque cuando tú ves tirar a unas aristas pues se hacen muy bien ciertas cosas. Pero Hola, Harlan, es que tiene siempre la mano en su sitio. Además tira con mucha tranquilidad. No es alguien que digas que se revoluciona muchísimo. Y lo decían los comentaristas del Gran Premio. Decían que parece que detiene el tiempo. Y es verdad, ¿no? Cuando alguien es muy bueno en el ritmo parece que tiene tiempo a todo. Tiene tiempo a parar. Tiene tiempo a dejarte corto. O sea, verla tirar es increíble, ¿no? Porque es que hace todo bien. No se le puede pedir nada más, ¿no? Y en la final es que hizo de todo. Para dar respuestas, contra respuestas, que las hace súper bien. Contraataques, ataques largos, ataques cortos en el centro de la pista. Y es que Olga Nikitina no tuvo ninguna oportunidad. A pesar de llevar una competición increíble también la rusa. Olga Harlan que se ha paseado desde 64, como tú bien dices, hasta semifinales donde ha sufrido un poquito más. Pero, bueno, la competición ha sido bastante, a nivel de resultados, bastante buena para Olga. Olga que venía de ganar el campeonato del mundo el año pasado, si nos acordamos. Y que, además, debe estar, vamos, con unas ganas tremendas del Olímpico porque nunca ha conseguido más allá de un bronce. En los últimos dos Olímpicos, en Londres y en Brasil, se hizo con el bronce. Así que esos 29 años yo creo que ya está deseando tener esa oportunidad. Y fijémonos que ya clasificada, con todas las de la ley para las Olimpiadas, sigue estando ahí arriba y arrasando a todos los niveles. Sí, sí, sí. Es que parece que no le cuesta realmente. Parece que lo hace igual que hace respirar. Y sí, clasificadísima. Y yo creo que, vamos, siempre en los Juegos Olímpicos en una competición especial, pero yo creo que estamos ante el oro olímpico. O sea, sería bastante raro que esta mujer lo dejase escapar en Tokio. Todas las finales van para allá. Y también hubo Grand Prix en Montreal, de Salem Ascuino. Recordemos que el Grand Prix es una competición en la cual, como decía Maribel, se reparten más puntos, pero no hay competición por equipos. Cosa que no pasa en las Copas del Mundo, que hay un poquito menos de puntos que se reparten, pero sí que tendremos siempre una competición por equipos. Pero ahí en Montreal, en Canadá, también tuvimos a los chicos de Salem Ascuino. Eso es. Pues aquí el oro fue para volar a Piti. Ya experimentado, 34 años. Y lleva también muy buen periodo olímpico. O sea, pincha un poco en el Mundial, que pierden 64. Pero en este Grand Prix, deja a dos coreanos del todopoderoso equipo coreano de sable masculino, Bong Kilgu y Jung Wan Kim. Y a pesar de todo, sí que sufrió. O sea, sufrió volar a Piti para llegar a ese oro, porque precisamente el coreano se puso muy guerrero. Hizo una remontada rapidísima y a pesar de que llegó cojeando al 14 iguales, se lo puso muy complicado. Y también, bueno, se cargó a dos italianos. Los italianos deben estar que se tiran los pelos con él. Primero Luigi Isamele. Y en la final contra Curatoli. Un asalto muy igualado, muy chulo, la verdad, para quien le guste el sable. Y en esta competición, Sanguco, que es una de las maravillosas del sable masculino, cayó en cuartos de final contra Sandro Bazazze. Un georgiano que yo no lo he recordado de competiciones anteriores, por lo menos en el último año, ¿no? Y que le ganó in extremis 15-14, dejándolo en los cuartos de final a uno de los que también se presta a ser, claro, candidato a estar en ese podio olímpico. Totalmente. O sea, un asaltazo hizo el georgiano, la verdad. Yo tampoco la había visto tirar mucho, pero a base de paradas respuestas consiguió ganarle. Es verdad que 15-14, no de forma holgada. Pero fue un muy buen asalto. Y luego en la semifinal venía muy crecido, porque obviamente ganas a hoy, te sientes, vamos, crecidísimo. Pero sí es verdad que se centró mucho en los árbitros. Fue un asalto raro. Fue un asalto poco agradable en la primera parte, porque se va 8-2 en el descanso en contra, empieza a fijarse mucho en los árbitros, a quejarse mucho. Pero bueno, ya en la segunda algo más de su rima. Y Curatori, que hace al final plata, lo manejó bien. Esas al asalto y al final, pues va a hacer de bronce en este Grand Prix. Sorpresa en Montreal. Y el equipo, el combinado español, tanto en sala femenina como en sala masculina, cuéntanos, ¿cómo quedó en la clasificatoria? Bueno, las españolas, empiezo por las chicas, resultados así sobre el papel modestos. A Celia y Navarro pierden 64 contra Choy, 15-9. Yo creo que le faltó un poquito de intensidad y pierde la oportunidad de sumar más puntos. Es un gran premio, que al final es una oportunidad. No hay muchos gran premios a lo largo de la temporada. Y este justo al principio del año, a lo mejor si hubiese sido un poquito más avanzado el año, pues lo hubiese hecho mejor. Por su parte, buena actuación de Celia Pérez. A mí me sorprendió bastante la tercera del equipo. Pero gana en 64 el sillón SEO. Asaltazo. Asaltazo de Celia Pérez, la verdad. Y Lucía Martín Portués protagonizó una remontada que se ha movido bastante por Instagram. A mí me sorprendió. Que va del 7-13 y gana 15-14. O sea, ese asalto también, para quien le guste el sable, todos tocados en el centro de la pista, todos una luz, saliendo en tiempo, súper bien Lucía, la verdad. A pesar de que el asalto lo empezó bastante mal. Ese 7-13 difícil de remontar, pero mira, ahí está. Y luego pierden en 32 con Olga Nikitina, que también estuvo a un nivel impresionante la rusa, la verdad. Gritando todos los tocados con una intensidad increíble. Y con Yauri, Kian, 15-8 las dos. Buen resultado. Yo creo que, a ver, se puede pedir más, yo creo que, de este equipo. Pero tampoco es un desastre. No es un desastre, pero hay que seguir trabajando para seguir sumando puntos. Y los españoles, bueno, aquí sí que resultados antes del tablón final. Andrés Hernández no supera la pool. Y Guillermo Mancheño pierden 128 contra Yanglu, un chino. Entonces, bueno, pero normalmente el sable masculino siempre tiene peores resultados que el femenino, por alguna razón. No sé por qué. No le será más competitivo ese sable masculino internacional. pero, bueno, ahí están tirando internacionalmente. No se les puede pedir mucho más ante grandísimos tiradores que vienen. Sable masculino. Yo creo que dos cositas. Apuntar una. Poner en valor todo el trabajo que está haciendo Celia Pérez porque es una tiradora, la última que entró en un equipo que era muy fuerte, que estaba ya muy formado, que era Sandra Marcos, Araceli, Ilaia y Martín Portugués. Y es una chica que ha ido peleando desde abajo, la más jovencilla de todos, y con el trabajo que ha estado haciendo, ostras, pues la verdad es que ha tenido una temporada ascendente donde ha empezado ya a meterse en tablones principales, bueno, y a estar peleando ahí los mismos resultados que las más veteranas del equipo. Yo creo que eso dice mucho de su trabajo y del trabajo que se está haciendo en el equipo entero. Y la diferencia con el sable masculino a mi entender simplemente es madurez del equipo. Cuando hicimos una entrevista a las chicas del sable, estamos hablando que la IAVILA, la CELI, todas estas, llevan ellas siendo el equipo desde que eran casi cadetes. Entonces, sí que es verdad que llevan una proyección como equipo internacional mucho más desarrollada y mucho más madura que lo que podrían tener en estos momentos el sable masculino. Que el nivel sea mayor o menor, no sé, viendo unas una Olga Harlands por ahí dando guerra, no creo que la diferencia sea muy grande entre chicos y chicas y no más y no tanto por el derrotero de de que sea madurez de equipo y que sean tiradores y tiradoras jóvenes que lleven más o menos tiempo tirando juntos. Además, sorprende el nivel que ha conseguido el sable femenino porque recordemos el sable femenino lleva siendo olímpico dos días, como quien dice. O sea, es el último arma femenina que entra en competición internacional. Sí, creo que fue en Sidney, ¿no? ¿En Sidney 2000? 2004 fue. Sí, 2004. 2004 pues, Atenas. Atenas 2004 y ha alcanzado niveles de competitividad altísimos. Antes se metían los floretistas ahí a tirar sable y ha alcanzado un nivel de competitividad muy alto y no tiene nada que medirle al sable masculino que lleva muchísimos más años. Y es posible que es verdad que los españoles además tampoco son regulares. O sea, quiero decir, al final las chicas lo tiran todo. Las chicas tiran todas las competiciones internacionales. Los chicos de sable masculino no siempre tiran todos todo. No hay un equipo, digamos, que busque esos objetivos que a lo mejor sí que tiene el sable femenino. Entonces, bueno, también hay que decirles que pues, mira, hay que salir, hay que formar equipo, hay que ser más competitivos y eso empieza desde aquí dentro y espero que les dé mucho apoyo también al sable masculino. Sí, bueno, al final lo que comentamos, ¿no? El proyecto, hay proyectos que se han ido, hay proyectos olímpicos que se han decidido y que, bueno, que son los que en estos casos están dando más repercusión, que es el equipo de espada masculina, el equipo de sable femenino y Lladador como elemento individual, radical libre del florete masculino. Pero sí que es verdad que al final, por suerte o por desgracia, todo esto es inversión. Ya no solo inversión del tirador que es un poco la única inversión que se está garantizada, sino que tiene que haber un respaldo económico detrás que muchas veces no acompaña para conseguir los resultados que se requieren. Pero bueno, mira, estamos en una situación que se mira todo con mucha lupa, de nada sale gratis y por desgracia piden resultados antes de invertir, cosa que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Necesitas resultados para salir, perdón, necesitas resultados para tener subvención, pero no tienes dinero para salir, entonces nunca llegan esos resultados. bueno, es como una lucha eterna por este binomio de dinero versus resultados que muchas veces van a la par, pero que no siempre hay dinero o no siempre hay resultados. Sí, sí, totalmente. Aquí tengamos en cuenta que de aquí al cierre de la puntuación nos quedan dos competiciones por delante de Sable Femenino, dos Copas del Mundo, por tanto todavía quedan puntos a repartir a nivel de equipo, veremos a ver cómo va evolucionando el equipo de Sable Femenino que ya sabemos de antemano que, bueno, no lo va a tener fácil para estar en el Olímpico como equipo, sobre todo teniendo en cuenta qué es lo que va a suceder con Rusia, pero, bueno, tenemos fe de que pueda suceder y además con un preolímpico y teniendo en cuenta que Araceli ya ha estado ahí, ya ha estado en un Olímpico clasificada, así que por qué no, ya sea con el equipo o de manera individual, poder tener alguna alguna del equipo español femenino en esas Olimpiadas. Sí, además Araceli fue ganando el preolímpico que la verdad es que es una competición bastante complicada, porque solo va la que gana el preolímpico y nada, bueno, siempre, la esperanza es lo último que se pierde. Eso es. Me daría pena que no fuese el equipo, la verdad. O sea, obviamente si va a Araceli pues genial, bravo por ella porque se lo merece también después de cómo terminó su paso olímpico, fue bastante triste, pero el equipo se lo ha currado tanto y ha ganado a gente tan importante que ojalá, ojalá podamos ver al primer equipo español en los Juegos Olímpicos y que sean estas chicas que se lo han currado, vamos, a mil, o sea, llevan muchísimos años trabajando como decíamos y se pegan y se pegan siempre y hacen un equipo muy coordinado. Pero bueno, ya veremos al final de, en abril, cómo se reparten esas plazas con lo de Rousse y demás. Todavía queda tiempo. Muy bien, vámonos a París que tuvimos Copa del Mundo de Fuerte Masculino. Pues mira, sí, hablando de proyectos olímpicos, la verdad es que hemos visto una Copa del Mundo de París donde hay muchas jóvenes estrellas del Florete, mucha gente que vamos a hablar mucho de ella en los próximos años porque está llegando muy fuerte, entre ellos Anton Bodorachev, que es ruso, bueno, con su hermano también Kirill, que están allí los dos peleándose esa plaza en el equipo ruso y es un chaval que con 19 años gana a Racing Boden, que no es cualquiera, es el cuarto floretista mundial pierde con Jeremy Sinov porque, bueno, entre rusos se entiende la cosa, al final Jeremy Sinov tiene mucha experiencia pero también le cuesta mucho, también vimos a Tomaso Marini, 19 años también, que gana otro gran ruso como Esterechenko y a Nitkin que yo creo que es la revelación de este periodo olímpico, o sea, no se puede denominar de otra forma, 20 años, un físico poderosísimo y gana la Copa del Mundo de París con 20 años, es algo increíble, o sea, te hace igual rápido con las paradas, con las remises, con los contraataques y yo creo que esta Copa del Mundo de París ha sido, o sea, ya venía tirando mucho pero ha sido su carta de presentación, o sea, todos los asaltos gana gente importantísima, gana Kadot que tiraba en casa, gana 15-12, gana Andresanita que también es un clásico del fuerte masculino, 15-10, a Chupenich que aunque no lo hemos visto mucho también es un antirador y a Enzo Lefort, o sea, es que gana gente muy top y yo creo que a mucha gente le ha sorprendido ver a un chaval tan jovencito tirando a ese nivel, o sea, absolutamente increíble. No, entrando a nuevas generaciones que además lo que tú dices marcando un nivel de dejar fuera en la final a un garocho, a un tirador de nivel y de la experiencia como Daniele Garocho que no es un cualquiera que está entre los primeros del mundo y que es uno de los líderes del equipo italiano, con lo cual sí que es verdad que con Tomasso Marini que además yo creo que hablamos de él el año pasado en alguna competición por sus resultados, se están convirtiendo en lo que tú dices, una especie como de cambio generacional, gente que viene de abajo muy muy joven consiguiendo resultados a estos niveles que son espectaculares. Yo creo que esto también responde un poco al cambio del sistema de entrenamiento, o sea, ahora nos damos cuenta que por ejemplo en espada masculina nos ha pasado con Sang-Jung, Sang-Jung-Po iba a decir, con el Park Sang-Jung, que con 21 años ganó unos Juegos Olímpicos a un veteranísimo como el Lungkar o el Imre, no, fue el francés, ¿no? el Grubi en este. Y yo creo que hay un cambio de paradigma en el entreno. Yo lo estuve viendo en la concentración, ¿no? Que ahora se está pasando de los grandes maestros octogenarios, nonagenarios, a los maestros relativamente jóvenes, ¿no? De 35 o 40 años que empiezan a coger a todos estos tiradores jóvenes y les empiezan a a inducir a su conocimiento de la esgrima contemporánea, ¿no? Hemos pasado un cambio de paradigma a nivel de entendimiento de esgrima, de la esgrima teórica a la esgrima práctica. Entonces, ahora es mucho más importante la táctica de la esgrima que no la técnica de la esgrima. Y esto sobre todo se ve en combates mucho más físicos, mucho más veloces, un entendimiento no tan complejo de la esgrima sino más pragmático que que si tú lo empiezas a enseñar a un chaval de 6 años cuando tenga 20 tendrá unos conocimientos de la pista que no los teníamos antes a los 40. Entonces, yo creo que estamos viviendo un momento muy bonito del deporte en este sentido porque es un salto hacia adelante en temas de entendimiento del deporte de competición como tal y se ven los resultados. O sea, son increíbles. ahora la media de edad siempre que yo vendía en la sala que la esgrima era un deporte de largo recorrido que llegaba su sumun de entendimiento a partir de los 30 años y te estás dando y te estás dando ahora que los grandes nombres tienen 20 y pocos. Entonces, es súper bonito esta creación de máquinas de ganar como pueden ser estos nuevos nombres que salen. y es que yo creo que Itkin es un ejemplo paradigmático de ello. Es verdad que sale de Greg Masialas que tiene a su hijo Masialas y además otros tiradores estadounidenses que te puede gustar más o menos la rima que enseña. A mí concretamente no me apasiona. Por ejemplo, el Racing Mode me gusta más como tira que por ejemplo Masialas. Pero sí que es verdad que es ultra efectiva. Una rima ultra efectiva. No sé cuántas esquivas tuvimos que ver de Itkin. Pues un millón. O sea, Garotzo se desesperó. O sea, es que no sabía qué hacer. O sea, entre los contraataques que hacía que además que claro, tiene un físico muy poderoso. Es altísimo. Los contraataques que Garotzo no llegaba. Y los ataques también a corta distancia es que Garotzo no sabía qué hacer. Entonces, a lo mejor no es la rima más bonita que podemos ver. Para mí Garotzo se pone mejor en guardia tiene una rima más bonita pero es ultra efectiva. Y aquí Itkin lo visualizó clarísimamente. Y bueno, con esta medalla con 20 años nada más suma la tercera medalla en el circuito absoluto. Siendo su primer año absoluto. O sea, ojo, porque antes era junior. Y le quita totalmente el puesto. Vimos tirar a Chandley Watson siempre controvertido. Y nadie se acuerda a Chandley Watson en el equipo. Si se acuerdan es como si no lo hiciesen porque este chico le ha quitado el puesto absolutamente, le quitó el puesto primero a Chandley Watson como cuarto y ahora tira de tercero. le ha quitado digamos el puesto aunque sigue tirando de vez en cuando. Meinhardt ahora mismo es indiscutible y al principio cuando empezó el periodo olímpico lo hablaba con compañeros digo ¿quién elegirá Estados Unidos? Porque claro, para el equipo porque al final es quien está tirando mucho Meinhardt está haciendo resultados individuales muy buenos pues al final ha sido el chavalillo de 20 años que yo creo que lo van a elegir como tercero del equipo en los Juegos Olímpicos en los que Estados Unidos seguramente esté ahí. Bueno, ya se verá esto al final lo bonito del Road to Tokyo aparte de ver las competiciones y tal son las quinielas estas que salen deberíamos hacer una porra Willy o algo de ver que en cada arma componentes de grupos sin duda unas son más fáciles que otras unas son más fáciles que otras las fáciles son las que más saca pasta joder pero aquí con panoja nada de esto de aportar de chuches ni nada aquí dinerita del bueno sí, sí dinerito de papel oye, pues no sería mala idea montar una porra por internet o algo y que la gente pusiese sus quinielas de cara a los múltiples la quiniela está bien porque lo que obliga también es a nuestros oyentes a estar un poco atentos de las competiciones incluso ya no hace falta ni hacerlas combinadas o sea quiniela de floretes habla espada masculino femenino individual y equipos sí, que abrir ahí algo Willy, tú que eres realmente pensante abre un google docs esto y que la gente vaya apuntando ahí nombres de podios olímpicos individuales y por equipos yo ahí lo dejo ahí está la idea venga va voy a pensar ahí cómo lo podemos hacer y le damos una vuelta y a ver cómo puedo colgar un documento compartido para que todo el mundo pueda poner sus quinielas y que luego no puedan borrarlo claro con el google form se puede hacer mira ya te lo miro yo y te lo envío para que después no digas que no hago nada genial muy bien oye vamos a ver cuéntanos un poco Maribel cómo le fue a Carlos en esta competición bueno Carlos regulín digamos que pincha en París había hecho 32 el año pasado en el mismo sitio y pierde en tabón previo de 128 contra Damiano Rosatelli que es número 88 o sea quiero decir resultado digamos de que no se puede estar muy contento pero bueno también primera competición del año suma 0,5 puntos no se aleja mucho de esa clasificación y bueno el resto de tiradores pues tuvimos a a Roger García Alzorri que también pierde en 128 y en 256 Ignacio Bretó pierde contra el Ucran en Estepura otro que había que no solemos ver en las competiciones que es Diego García Prado de las Armas de Madrid con una victoria en la pool no entra en el tablón de directas pero bueno ahí está es bueno también que otros tiradores que no sean del equipo tienen internacionalmente siempre es bueno para ellos hombre sí siempre hay que renovar sin duda esto como deja a Carlos en el tablón eso iba para ti Maribel ¿qué? de repente se os ha cruzado los dos soy yo que piso siempre he pisado Willy es mi mi leitmotiv que como es tu sino Willy por favor procede perfecto perfecto preguntaba que como dejaba este resultado a Carlos en la clasificación general pues bueno luego seguramente lo repasaremos pero te adelanto que lo deja a unos 8 puntos 7 y medio 7 y medio no le aleja mucho porque también es cierto que Cleibring tampoco hizo un gran resultado que es el que marca el corte de Europa si hubiese hecho un resultado más importante el alemán seguramente estaríamos hablando de algo preocupante aún queda margen o sea no está descartado aún quedan muchísimos puntos y son solo 7 puntos y medio lo que le tiene que sacar hablando de un tirador como Carlos Llevador que te puede hacer una medalla en cualquier competición incluso en un mundial yo creo que es la persona que más abierta tiene su su clasificación para bien porque Carlos te da un golpe encima de la mesa en cualquier competición y ya se se come estos puntos ahora queda el europeo creo recordar ¿no? la clasificación pero el europeo ya no cuenta para para la clase que solo quedan las copas del mundo los Grand Prix exacto pues mira la verdad es que haciendo una buena resulta en un Grand Prix prácticamente se da por por hecha su clasificación o sea que bueno es un tirador que puede o sea que puede porque ya lo ha hecho y ya lo ha demostrado en otros en otros momentos así que bueno a esperar quinielas 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 hay que mojarse hombre yo en todas las quinielas en todas mis quinielas Llevador dentro de Tokio en todas sí sin duda sin duda yo creo que Llevador por mucho que haya aflojeado ahora en en París claramente lo que dice Santi es alguien que en una competición puede estar otra vez ahí en ocho en semifinal tranquilamente hacer un podio y y colarse sin sin problema en esa en esa clasificación individual y luego ya en los en los equipos por pasar un poquito bueno vuelve a ganar Estados Unidos es que ahora mismo también está un nivel muy alto y se dio un paseo Estados Unidos o sea Hungría deja cinco parciales a cero a Hungría también gana a Jampón a Hong Kong y en la final bueno Italia yo creo que los italianos van a soñar con los estadounidenses y en concreto con Itkin porque Italia empezó ganando haciendo buenas rimas pero pero Reis y Moden se puso en el cuarto parcial en modo killer y Itkin le mete un siete iguales a Garotzo que yo creo que Garotzo va a tener que pensar muy bien a lo mejor es un elemento en la ecuación que no entraba Itkin y ahora tiene que entrar tiene que estudiarlo bien al estadounidense y Masiara has dejado uno a Casara que no Garotzo no pudo reconducir el asalto Estados Unidos clara ganadora de esta copa del mundo de París una sorpresa que si nos llevamos hablando de relevo generacional o sea yo creo que ahora mismo Rusia y concretamente el equipo de florete masculino es el paradigma de ese cambio generacional tira con Italia en un equipo en el que no está ni Cheremysinov están los dos hermanos Budracher 19 añitos los dos y Vladislav Milnikov también 19 años o sea un equipo de 19 años en una copa del mundo enfrentándose contra Italia y perdieron 45-37 o sea quiero decir no hicieron el ridículo tampoco los los tiradores rusos a pesar de de los jóvenes que son y y la verdad es que nada que reprochar a estos a estos a estos a estos tiradores y yo creo que Rusia ya está pensando un poco más no sé si por lo de la sanción o por otras cosas está pensando ya más en en otro ciclo olímpico porque ni Aslanov ni Zerchenko ni Safin o sea meter no meter a esos tiradores en un equipo y confiar el resultado a chavalitos pues me parece me parece curioso lo que está haciendo Rusia con su equipo probando si ya lo comentamos a finales del año pasado en el último episodio que es es un trabajo de futuro el dar tiempo a esta gente joven que pueda adquirir experiencia tirando en competición internacional que es un lujazo y que como tú bien dices pues seguramente si estuviese empezando en el corto plazo sacarían el equipo estrella y seguramente esto hace que veamos a una Rusia más pensando de cara a futuro lo cual es una estrategia que no está mal en la medida en la cual veamos lo que va a pasar con los olímpicos de Rusia no, sí absolutamente además es que es eso que he tirado genial los tres los tres chicos y que si me dijese que es que tiene una cantera mala Rusia pero es que precisamente son grandísimos tiradores ya con 19 años y luego de cara pues eso bronce hizo Francia que se llevó la media frente a su público genial por parte de Francia la verdad es que ambientazo en el en el polideportivo y y bueno tiró del equipo Le Pichu que sigue ahí con con esa esa guardia que tiene como despreocupada que parece que no está tirando pero sí que está tirando el el francés a pesar lleva muchísimos años y tiene una experiencia increíble y tira de esa experiencia para para meter tocados y Le Fort que también está a un nivel a lo mejor no tan alto como hace un tiempo que lo ganaba todo pero pero también frente a ello en el último asalto en el tercer y cuarto puesto meten a Kadot que flojito flojito digamos el tercero de Francia está entre Kadot y Mertín y yo a Kadot y Mertín y yo a Kadot le vi flojito pero aún así consigue el tercer puesto muy bien el equipo español aquí por equipos que resultados obtuvo bueno pues solo tiró un asalto un encuentro y pierde con Dinamarca dos parciales a cero un poco complicada ya se puso el asalto y Carlos Llevador que tampoco hizo grandes números es como si de repente como ha pasado con otros equipos de repente te mete un 10 tocados y te suaviza el resultado pues sin un Carlos Llevador que haga esos grandes números pues España termina pues un poquito tocada y termina en la decimonovena posición pero es lo mismo de cara a futuro que Nacho Breto que Ruger Luis del Verguen no fue en este caso a París que sigan tirando y que sigan haciendo equipo que que otros equipos españoles han demostrado lo importante que es empezar con un equipo y a pesar de no sacar resultados seguir sin duda sin duda Florete Femenino lo tuvimos en en Polonia en Katowice o Katowice o Katowice no sé cómo se pronunciará esto en en polaco ahí que que es lo que tuvimos tuvimos un un podio nada sorprendente seguramente sí la única sorpresa la marcó Camila Mancini que es la única italiana que se metió en medallas que a lo mejor no era la italiana que esperábamos ver en el podio pero la verdad impecable competición de la italiana que cubrió el cuadro de la parte del cuadro que dejó libre a Lice Volpi que pierden en 64 de nuevo con John Giyu y y la verdad es que tiró muy seria la 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 italiana pero no pudo con Inaderi Glacsova porque es difícil poder con Inaderi Glacsova sigue sumando medallas y el único podio solo se ha perdido un podio en este periodo olímpico o sea lo ha ganado todo o sea ha ganado todas las medallas prácticamente en la semifinal sí que le costó un poquito ganar a Lice Kiefer que también hizo muy buena muy buena competición que tiene una rima muy curiosa la verdad no es algo muy común la rima de Lice Kiefer muy explosiva poco convencional o sea las preparaciones son bastante poco convencionales en cuanto a la mano pero pero al final Elie Glacsova tiró de también de experiencia y gana este esta copa del mundo luego el bronce pues Isadora Zibú que que no pudo con con Mancini en semifinales y Dick Kiefer y luego las españolas es cierto que aquí sí que bueno no es sorpresa porque todas son grandes tiradoras pero a lo mejor la que esperaba un mejor resultado que es Teresa Díaz cae en el tabón previo no llega al tabón final mientras su competidora en la plaza olímpica Ana Sauer pasaba a 64 ahí hubo un pequeño momento de tensión de decir como Sauer pase más más eliminatorias vamos a ver lo que pasa pero bueno pierde en 64 también la alemana o sea que minimizando daños y la que brilló en cambio fue María Mariño que consigue su mejor resultado en Copa del Mundo queda decimoquinta gana la estadounidense Blow en 64 y un asalto espectacular verdaderamente espectacular en 32 contra Sera Zuma que es la número 12 del mundo y tira muy seria a la española con muy buenos tocados especialmente uno que también se ha visto en redes sociales al final de la pista en el que se se estira se estira se estira y consigue consigue meter la remis ¿no? entonces enhorabuena María Mariño que se ha puesto mucho las pilas y y puede puede apretar en esto que queda en esta recta final que queda para Tokio y bueno Andrea Bretto y Barbara Ojeda se quedan en la pool así que bueno agridulce un poquito el resultado de las españolas ¿y por equipos qué sucedió? bueno por equipos gana Rusia pero con muchos problemas casi casi se queda fuera en tablón de 8 contra Polonia además si ves el ranking olímpico los españoles somos en equipos excepto cuando tira con España húngaros a muerte y polacos vamos los últimos y y justo Polonia le pone mucho en contra de las cuerdas a Rusia que gana en el minuto o sea un asalto que podría que sin más o sea es verdad que Polonia tiene un buen equipo tiene a Duglots tiene a Walsic pero pero bueno un asalto sin más de hecho empieza sin Derivadzova empieza con Zagidulina pero se ponen las polacas enchufadísimas y Derivadzova al final la que salva el asalto en el último parcial y en el minuto de descuento o sea pero aún así ganar a Francia en la final y enseña la diferencia que marca ahora mismo Derivadzova marca una diferencia abismal tenerla ya en el equipo es un es un valor seguro y luego también en esta competición yo creo que una de las sorpresas pasando así un poco rápido por ella es el tercer puesto Italia queda tercera porque gana a una Estados Unidos desconocidísima es verdad que no está Lickifer en ese tercer y cuarto puesto no sé la razón la verdad pero es que gana Italia 45-18 es que les pasa por encima o sea a Estados Unidos es algo inaudito yo creo en un tercer y cuarto puesto un 45-18 es que prácticamente no metieron punto de Estados Unidos es no ver el asalto prácticamente es no ver ni por donde te viene el viento casi o sea es que es algo a mí me sorprendió muchísimo ver ese resultado es verdad que no estaba Lickifer pero aún así tienes a Dubrovic tiene a Blow o sea quiero decir no son malas tiradoras tampoco pero bueno Italia yo creo que se desquitó un poquito así que ahí tenemos el podio respecto a España pues cumplieron 32 contra Gran Bretaña que era lo que tocaba había que ganar Gran Bretaña sí o sí y la ganan con muchísima contundencia ya se nota se nota que van cogiendo rodaje como equipo y no pudieron con Estados Unidos eso es verdad pero pero es que es Estados Unidos que al final termina ganando la prueba entonces yo creo que el resultado dentro de lo esperado para España mantienen el número con el que partían terminan en decimotercera posición ganando los asaltos por detrás o sea que ninguna pega al equipo español fantástico ¿nos vamos a la espada masculina? perfecto Copa del Mundo en Alemania ahí ahí tuvimos cuéntanos cuéntanos que tuvimos en la competición individual tuvimos a un ciclo sí que gana el oro que se consolida como primero del ranking olímpico y y que no le costó mucho los primeros los primeros tablones la verdad es que tuvo una rima bastante pasiva esperó a que a que le presionaran para salir no no tuvo mucha movilidad hasta ya un poco más avanzado avanzado la competición se lo puso un poco más complicado su compatriota Senji que gana por la mínima y termina ganando en semifinales a Kapek y al ser J.Bida en en la bueno perdón en la semifinal al ser J.Bida y luego en la final un un asalto con Senjum Park muy chulo un asaltazo y además que la rima de Park es muy rápida es lo que decíamos muy pragmática muy agresiva y le puso las cosas difíciles realmente a un tirador que que hace muchas cosas que tiene mucha variedad de acciones pero a lo mejor le falla un poquito esa esa movilidad que le sobra a Park muy diferentes los dos tiradores sin duda ahí tuvimos una una repetición de la final del campeonato del mundo de Budapest en las semifinales entre Vida y y Ciclosi y y como tú dices Ciclosi se se consolida muy arriba en el ranking volviendo a conseguir un oro en unas circunstancias no fáciles porque se enfrenta contra un medallista olímpico como es Park y y en un asalto complicado porque al final acaba remontándole o sea un asalto muy rápido este es de los que yo recomendaría ver si hay algún interesante para mí también porque soy disparista pero yo lo disfruté mucho esta final porque no es la típica final de tres tiempos muy muy táctica sino realmente hay un componente físico muy importante y y Ciclosi se ve obligado a remontarle a Park en el segundo tiempo y va perdiendo como 9-5 aproximadamente si recuerdo bien hasta ir remontándole hasta un 14-14 que gana con cuclillas el mismo tocado de Ciclosi unas cuclillas que no lo ha hecho en práctica en todo el asalto y que digamos sorprende completamente al coreano ¿no? y por tanto y por tanto Ciclosi está haciendo este periodo preolímpico brutal brutal consolidándose como una persona que a principios del 2019 no estábamos viendo en podio además es muy joven que tiene 22 años de estar ahí arriba y poner a Hungría a un nivel muy alto en la escala masculina no sé si es que ha mejorado o sea si ves los registros de la FIA han mejorado muchísimo o sea en la temporada 2017-2018 no estaba ni entre los 100 primeros o sea quiero decir estamos hablando de un año y medio dos años después que está ahí arriba es tercero del mundo y primero del ranking olímpico porque está haciendo un periodo muy muy bueno ¿no? y la verdad es que sorprende ver ese esa evolución tan rápida ¿no? otra sorpresa fue el tercer los terceros puestos no por Selle y Vida obviamente es un tirador que está acostumbrado a estar ahí lo más alto pero sí por Zorovniak ya veterano 38 años y da bastante la sorpresa gana Santarelli que también hay podio mundial a Bismara a Garotzo o sea quiero decir buena buena competición de de este tirador que a lo mejor no era el favorito para estar ahí en las medallas pero se metió con toda la ley ganando a a tiradores que estamos acostumbrados a verlos arriba y luego ya respecto a los españoles Álvaro Ibáñez pierde en 64 y Julen se queda en 32 después en 64 ganan el minuto adicional en un asalto bastante nos dio a unos un vuelco al corazón porque ganan ese minuto adicional en esa prioridad al ruso Anokin y Sengi termina con la competición del español que se mostraba un poquito no sé si decepcionado o triste en redes por ese tablón de 32 a lo mejor yo creo que su objetivo era más en esta competición para Julen Hombre Julen merece mucho más que el 32 y yo creo que tiene que estar ahí entre los 16 primeros mínimo aunque también es verdad que Julen tiene mucho recorrido todavía con lo cual hay que tener yo creo que un poco de paciencia entendiendo que ahora estamos en un periodo complicado porque es justo clasificatorio para Olímpico pero tanto Julen como el equipo español de espada masculina tienen recorrido y tienen potencial de mejora sin duda sí la verdad es que sí luego la verdad es que por equipos los españoles dieron un asaltazo contra Rusia es verdad que pierde pero pero un asaltazo realmente Julen no cierra en esta ocasión en el equipo le dejan esa responsabilidad a Ángel Fabregat no sé si por una cuestión estratégica de que Julen como tiene el último el penúltimo parcial intente meter los puntos para que Fabregat tenga un último parcial más liberado pero con Rusia hasta el último parcial les funcionó deja el último parcial 27-25 para que se pegue Fabregat con con vida pero claro vida número uno del mundo acelera mete la sexta y Ángel intenta intenta aguantar la verdad un 7-5 que termina el asalto en 32 iguales prioridad esto ya sí que es una lotería lo de la prioridad quien haya tirado asaltos en los que haya llegado la prioridad lo sabe y Fabregat yo creo que se precipita mucho hace una flecha muy lejana que no sorprende para nada a vida pero un asalto muy serio la verdad un buen asalto de España contra Rusia que no es un rival fácil y termina en la décima tercera posición los españoles en una competición que gana Hungría y que la plata es para es para Francia que pega un repaso en la Italia en la semifinal también es escandaloso 45-24 y la Italia de de Diveroli porque hizo grandísimos parciales el italiano termina en la tercera posición y aquí tenemos pues prácticamente el podio y el cuarto puesto replica como salieron los equipos 1-2 1-3 y 4 el único que falla es Rusia perfecto perfecto y la última competición de este último fin de semana se libró en La Habana en Cuba de espada femenina cuéntanos un poco que pasó ahí en la parte individual pues aquí la verdad no pude ver los asaltos porque bueno no estaban retransmitidos o por lo menos yo no encontré la retransmisión pero sí que tuvimos alguna sorpresa la primera el oro para Zamasowska la polaca que partía como poco favorita no está entre las 10 primeras de ranking FIE pero luchó todos los asaltos la verdad también fue una competición rara pierde conja primeras de cambio igual que Mollhausen y Kolobov o sea a lo mejor las grandes favoritas pierde muy rápido y al final termina ganando una mujer que no estaba entre las quineras seguramente para esta copa del mundo luego Popescu termina en segunda posición tercer podio de este periodo olímpico se considera se considera como número uno de ranking FIE muy experimental la tiradora como ya sabemos en España que la conocemos bien sin sobresaltos la verdad una competición sin sobresaltos hasta la semifinal que gana 15-10 que a lo mejor sí que tengo más problemas y pierde la final con Zamasowska que además por bastante 15-8 o sea bien por la polaca que ya la había ganado en otra competición en 2018 o sea la conocía también bien y le da un empujón a Zamasowska increíble o sea hasta esta competición tenía 20 puntos y medio en el ranking olímpico y suma 32 o sea suma más de los que ya llevaba o sea para la polaca es un resultado y luego por parte de españolas solo dos mujeres fueron a La Habana por lo que no pudimos ver al equipo español y resultado modesto las dos pierden 128 y bueno 15-10 para Inés García y más cerca estuvo Sara Fernández que con peor pool casi gana esa directa que pierde 15-13 con Crapina muy bien los equipos que hicieron pues gana Italia a pesar de no tener tiradoras individuales en el podio que bueno se quedaron fuera el equipo italiano se sube por primera vez en el periodo olímpico al oro ganó a Rumanía de forma muy ajustada y a tiempo 38-33 destroza a China verdaderamente destroza a China algo bastante inaudito también 40-21 y luego ya para semifinales y final las medallías fueron más caras Francia se lo puso muy complicado gana por un tocadito 41-40 y la final es contra Estonia 33-30 y por tanto plata para Estonia que descargó a Hungría a Estados Unidos o sea Ucrania y se quedan fuera del podio grandes como China como Polonia como Rusia como Estados Unidos o sea competición tanto individual como por equipos que se quedan fuera grandes tiradoras muy bien esto genera grandes diferencias con lo que comentábamos a finales del 2019 con respecto al ranking olímpico en lo que nos compete a los españoles sobre todo no realmente ahí está a la serie sigue más o menos bueno la serie amplía la distancia o sea ya es bastante más complicado entrar en de forma directa en esos Juegos Olímpicos estamos a a prácticamente 40 puntos o sea difícil difícil remontar esa distancia más cuando tienes entre medias a a la ucraniana Komashuk por ejemplo o a la griega Guntura difícil lo tiene a Araceli aunque yo creo que van a expostar mucho por los equipos por entrar en en esa en esa plaza por equipos el florete masculino ya lo he comentado anteriormente cerca claro ya se mantiene a una distancia prudencial en el florete femenino gracias a que Hungría se mantiene por equipos Teresa Díaz sigue clasificada para los Juegos Olímpicos a falta de lo que pase con Rusia que eso aún está por determinar porque Rusia sigue tirando con su bandera sigue tirando equipos o sea que por ahora vamos a seguir contándolo igual entonces ahora mismo Teresa está clasificada a pesar de hacer una competición regular y en la espada masculina tenemos tenemos a Yulen exactamente te lo digo ahora mismo a unos 15 puntos también ha ampliado la distancia ese 32 no le ha venido muy bien al español pero se puede yo creo que que Yulen es un tirador que además como no está exento de la primera parte por lo menos hasta ahora de la competición entra directamente en el entrador en 64 va a seguir sumando y esperamos que vaya sumando más según avanza el año y además la próxima competición para Yulen es Doha que recordemos que el año pasado consiguió su podio y su plata con lo cual es una competición que esperemos le devuelva buenas sensaciones pues sí porque una plata le vendría increíble tampoco vamos aquí a presionarle pero yo creo que él tiene ese objetivo tiene el objetivo de repetir en Doha y dar un empujón a ese ranking olímpico y luego por último asalto recomendado del día Made in Maribel Matei asalto por equipos del florete masculino esta vez voy a tirar para casa ya sabéis que por telegram o cualquier canal de llamada pista podéis ofrecer vosotros vuestros asaltos para Willif ha sido el de espada como os comentaba antes pues para mí la semifinal de florete masculino por equipos entre Italia y Francia ha sido el asalto o sea no solo porque termina 45-44 o sea hay emoción un asalto igualadísimo tiradores de máximo nivel o sea una esrima muy bonita sino también por el ambiente se tira en París Italia-Francia el ambiente del polideportivo era inigualable o sea un asalto yo creo precioso para aquellos que les guste la esrima o para aquellos que les gusta mejor la espada de sable y el florete lo tengan un poquito más dejado para verlo la verdad es que es lo que todo el mundo quiere ver cuando va a haber en persona un asalto de esrima ese nivel de intensidad genial genial pues lo dejamos con esta con esta última recomendación de las competiciones los asaltos que os recomendamos ver por lo que hemos estado observando es Maribel ese asalto de equipos por el tema masculino semifinal Italia-Francia y por mi parte yo también barro para casa y como decía Maribel pues esa final entre ciclos y par Saint-Jean que merece mucho la pena de espada masculina es un asaltazo también genial y bueno los que queráis comentar ya sabéis que estamos en Telegram con lo cual si vosotros tenéis algún asalto para el directo de esta competición de este fin de semana pues sin duda lo compartimos por Telegram o si queréis compartirlo por redes sociales con el hashtag llamada pista y así estamos al día y os podemos ir respondiendo y también recogiendo todas vuestras impresiones de estas competiciones genial pues hasta aquí nuestro episodio extra ball de mitad de fin de mitad de semana como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer a través de la página web llamada pista.com barra contacto a través de redes sociales estamos en Facebook estamos en Instagram estamos también en Telegram con un grupo donde compartimos cosas en tiempo real y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides suscribirte compartir este episodio y cualquier red social y darnos 5 estrellas en iTunes así como comentar lo que quieras tanto en iVoox como en Spotify muchas gracias por todo por tu tiempo por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la Esgrima nos escuchamos este viernes en un episodio normal y habitual hasta entonces adiós la AXA y la AXA y la AXA la AXA Gracias por ver el video.